A muchos estudiantes les preocupa no poder pagar sus estudios universitarios. No olvides que la educación es una de las inversiones más importantes que puedes hacer. Estamos aquí para ayudarte a entender tus opciones, ayudarte a elegir y acompañarte en cada paso de este proceso. Básicamente, puedes pagar tus estudios universitarios de tres formas. La primera forma son las becas y subvenciones. Una beca es dinero para asistir a la universidad que no tienes que devolver. Tómate tu tiempo, investiga y encuentra las becas que más te convengan y solicítalas. Las subvenciones son similares a las becas. En la mayoría de los casos, tampoco necesitas devolverlas. Los gobiernos federal y estatal financian la mayoría de las subvenciones estudiantiles, basadas generalmente en la necesidad económica, el estatus del estudiante y los requisitos académicos. Después viene tu dinero. Este es el dinero que has ganado trabajando y has ahorrado, o tu familia ha ahorrado para ti. Después de agregar el monto de la suma de becas, subvenciones y tu propio dinero, tal vez aún tengas que pedir prestado, dinero del gobierno federal, bancos u otras fuentes. Recuerda, cuando pides un préstamo, tendrás que devolverlo con intereses. Siempre se deben explorar primero los préstamos del gobierno federal estadounidense, ya que tienen tasas de interés más bajas. También es posible que necesites préstamos de bancos privados para pagar los costos de tus estudios universitarios. Estos préstamos tienen tasas de interés más altas que los préstamos federales. Si no consigues un préstamo federal, tal vez te queda una parte por cubrir. No importa, es posible que seas elegible para financiar esa diferencia con el Programa de Finanzas Institucionales APEX. Hay puntos y tareas que tendrás que resolver para iniciar el proceso de pago de tus estudios universitarios. Piensa en el proceso de esta manera. Prepárate, solicita, recibe, devuelve. Comprender a fondo el proceso y las fuentes de dinero te preparará el terreno para lo que pueda venir. Entonces, podrás solicitar becas, subvenciones y préstamos. Usarás el portal de Finanzamiento Estudiantil para solicitar préstamos. Una parte clave del proceso de solicitud es llenar el formulario FAFSA. Esta es una solicitud federal que determinará tu elegibilidad para todos los tipos de subvenciones y préstamos federales. Después de solicitar subvenciones y préstamos usando el portal de Finanzamiento Estudiantil, recibirás tu Carta de Ayuda Financiera que te indica cuánto dinero tienes derecho a recibir y de qué fuente. Y luego, devuelve. Sí, el dinero prestado debe devolverse. La mayoría de los estudiantes quienes asisten a Redstone tienen pagos mientras estudian y pagos al abandonar la universidad. Los estudiantes que reciban ayuda financiera a través del Programa de Finanzamiento Institucional Apex estarán obligados a realizar un pago mensual mientras estén estudiando en la universidad. Cuando abandones a la universidad, se incrementará el monto de tus pagos mensuales, dependiendo en cuánto debas. Pero si puedes pagar más, reducirás significativamente el monto a pagar después de la graduación y el monto total que deberás pagar por intereses. Por lo general, deberás realizar los pagos de tus préstamos al graduarte o al abandonar Westwood. No olvides lo más importante. Pedir prestado sólo lo que necesitas para asistir a la universidad y ser un prestatario responsable. No incumplas tus pagos de préstamos. Eso te traerá graves consecuencias. Asistir a la universidad cuesta dinero, pero la educación es una de las inversiones más importantes que puedes hacer. De hecho, puede cambiar por completo tu futuro. Un saludo. Gracias por ver el video.